El Cuerpo de la Obra 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 ¿Y esas mujeres ya vieron la Obra? Me imagino que sí o no, todavía no Algunas sí, otras no Porque algunas incluso no tengo necesariamente contacto con ellas Fueron personas con las que me crucé Y hubo algo en sus voces que me llamó la atención Y que dije, yo quiero capturar este momento, este encuentro Y les pedía, si tenían ganas de Les contaba qué es lo que iba a hacer después Pero no todas vieron todo el proceso Bueno, ojalá que puedan ver esta nota Y ven y se interesen por verlo Y les llamen la atención Capaz y ven su nombre Aunque estén en otros países Bueno, muchas gracias Maite La invitación queda extendida entonces hasta esta semana, ¿verdad? Hasta el viernes Hasta el viernes va a estar acá la muestra Así que invitados a verla Si no, también existe una plataforma virtual Que es la que acceden a través del código QR Para que puedan entrar y curiosear sobre esta experiencia Buenísimo, muchísimas gracias y felicitaciones Muchas gracias a vos